hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos hoy le voy a dar la fecha de salida de las skins de lamborghini también vamos a ver a los dos lamborghini que son nuevos porque sabemos que el resto es un poquito una de reciclada vamos a ver qué onda cómo se ven in game y después vamos a ver caja de provisiones caja pdp y alguna que otra cosita más chicos así que el vídeo está bastante interesante así que chicos vamos comenzando fecha de salida chicos de los lamborghini es el día 19 de este mes igual lo voy a estar dejando arriba así que no se preocupen acá tenemos el primer lamborghini chicos creo que a los invit invencible algo hicieron mi inglés es espectacular así que bueno este me encantó el color chicos está épico el color esté así como un rojo rojo muy sangre no sería también muy así no sé muy fuerte pero me gusta mucho la verdad ahí lo vemos cómo se ve in game la verdad está bastante bonito me gusta no sé qué opinan ustedes si no tienen algún lamborghini pues este este puede estar bien estos recuerden son del cupé rb chicos tiene para dos personas así que bueno no esperen tanto o sea no no esperen un dacia de estos nuevos porque bueno para salir los los dacia y demás pero en otros en otros modelitos los nuevos son los dos cupé rb así que bueno así se ve chicos ver el fuego que será por atrás está un poquito bugueado pero bueno es cosa de de la beta digamos no ahí lo vemos se ve bastante bonito me gusta me gusta ese triple caño escape el triple hijueputa está bastante bueno y por nada no tiene nada más así innovador creo que lo tiene efecto del nitro creo que el otro modelo si lo tiene pero bueno eso lo vamos a ver un poquito más adelante nos queda ver ahora la parte interior del vehículo la cual es esta que vemos acá chicos se ve bastante bien ahí lo vemos pasando bonito bastante facero el vehículo este el amor cine en la variante roja y lo vemos un poquito cómo funciona y nada esto cuando entras también tiene la vocecita esa que dice welcome to my lamborghini algo así algo así de chicos pero ahora pasamos al siguiente a ver que anda la siguiente variante chicos sería esta casi de un color violeta bastante facherito y lo vemos con violeta con rosa o algo así me gusta también bastante pero creo que el rojo me gusta un poquito más es el mismo modelo de vehículo solamente cambia un poquito lo que sería el color lo que sería el color ahí lo vemos brilla una locura brilla muchísimo chicos ahí lo vemos un detalle es full de cerca así que bueno vamos a ver qué onda cómo funciona este a ver si éste tiene los efectos esos del nitro y demás así que vamos a ver pero antes vamos a ver por dentro qué tal es cómo se ve en la parte adentro bueno se ve bastante igual al otro el cambio un poquito lo la tonalidad de colores este se ve el colorcito rosa por dentro el otro era rojo pero bueno uy casi la vuelta pero bueno se ve bastante similar la verdad no se ve nada nada diferente al otro al anterior vehículo que vimos así que bueno a ver cómo funciona chicos desde lejos el vehículo y lo vemos es muy fachero se también no sé déjenme ustedes en los comentarios cual prefieren cuáles parece mejor de los dos lamborghini a mí me gusta más el otro igual este facherito pero el otro me parece mucho más más bonito así que nada lo voy a leer en los comentarios chicos y nada esto sería un amor sin y recuerden la fecha chicos el día 19 de este mismo mes salen estos nuevos vehículos chicos así que posee los chicos los de los comentarios a ver su opinión pasamos de siguiente chicos caja de provisiones de esta no tenemos fecha pero si tenemos varios trajecitos para ver está bastante facheros de traje me gusta mucho sobre todo el emote me parece muy épico así que bueno un trajecito y bastante facherito que le sacan fotitos bastante bueno luego tenemos otros trajes más que son estos que son un poco la reciclada vuelven los trajes estos de la televisión está bastante bueno el traje igual ese me gusta vuelve con otras skins y bueno esto va a estar todo en la caja de provisiones no sé si será la próxima imagino que sí así que habrá que ver cuánto le queda la caja actual de provisiones que siempre duran como dos meses así que pues nada esta sería la próxima que sería llegando al juego tenemos ahí el trajecito de televisión tenemos el casco está ahí como con píxeles rotos está bastante bueno me gusta mucho esa temática ahí la vemos nivel 2 y nivel 3 el nivel 3 está muy épico la verdad luego tenemos skin de granadita hay también con los píxeles se llaman book el el cómo se llama esto la temática está como bugueado el paracaídas luego tenemos este trajecito que bueno este está para canjear incluso por fragmentos pero el resto de skins la verdad está bastante interesante bastante bonita esta herramienta para canjear por fragmentos pero bueno el resto no así que buena caja de provisiones de bienes chicos así que muy atentos no tenemos fecha exacta pero bueno imagino que será como termine la próxima igual la que tenemos actualmente continuando chicos caja pp esta sale el próximo mes está bastante fachero ese traje me gusta esta es el 9 del 8 chicos el próximo mes así que bueno está simplemente la muestro pero tampoco están no está muy cercana a la fecha actual así que bueno 9 del 8 una cajita pp con skins creadas por la comunidad y este traje y me gustó ese traje así lo podemos ver el cuerpo entero de nuevo estamos fachero este traje no como muy grande no bueno no reciba con masculino se ve más grande no se me sorprendió así que bueno así temas temática china imagino que se está no está bastante bueno el trajecito el otro me gustó mucho más porque así como mucho más más imponente así que bueno tenemos también esta mk 14 que está muy buena también yo está cuando se filtró pensé que era de laboratorio la verdad tenía pinta pero bueno se ve que no va a ser de laboratorio entre otras cositas chicos se vienen skins de el mundial de pug mobile chicos tenemos acá skins muy facheras este traje está tremendo el pelo también es épico chicos están muy muy fachero esto se vienen estas esquinas chicos que van a salir el día 15 de este mes así que mucho ojito que se vienen aquí en facher y si más me gusta el hecho de que tengamos trajes unisex tanto masculino como femeninos como en cambia bastante las tienen un en un personaje y en el otro así que bueno tenemos a castín de molotov ésta no se tendrá mensajito o efecto lo mismo sartén pero yo creo que la el arma sí chicos vamos a tener una sks a lo perdón y sido seca ese 12 cada perón chicos que se usan muchísimo en el competitivo así que ojo estás quien puede llegar a tener efecto pero bueno acá no lo podemos ver así que recuerdan esa skin sale el día 15 de este mismo mes así que estén muy muy atentos a esos chicos porque podemos tener una skin con efecto de eliminación incluso con efecto de daño chicos y que no sea de laboratorio que no haya que mejorarla ni nada además de que obviamente puede tener algún efecto visual que bueno que ahí no lo percibimos así que chicos dejen los comentarios combinan de todo esto nuevo que llegar de los lamborghinis que tal se ven en game de la caja pdp que está bastante buena la caja de producciones me parece muy buena también y la caja está de las skins del mundial déjenme todos los comentarios chicos yo me voy despidiendo nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y